Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de. Yo soy Angelo y el día de hoy quiero hablarte acerca de un Gamepad que me ha dejado completamente sorprendido. Y es que los que son viejos en mi canal recordarán que hace unos 5 o 6 años una empresa me contactó para que le hiciera un review a un mando. Debo decir que esa fue la primera vez que una empresa me contactaba para hacer un review, si mal no recuerdo. Y fue el primer producto que recibí. En aquella oportunidad el review fue acerca de este Gamepad que ustedes ven aquí, de la marca Easy SMX. En aquel momento hice una review donde lo recomendé porque por el precio que tenía me parecía un mando bastante correcto. Pues le hice algunas críticas de algunas cositas que podrían ser mejorables. Y bueno, la verdad es que eso quedó allí. Hice mi review, lo subí y es un mando que a día de hoy todavía tengo y utilizo sobre todo para temas de test cuando estoy haciendo benchmark en otros PC. No es mi mando para usar día a día. Ok, porque evidentemente pues considero que un mando de Xbox me da bastante mejores resultados. Pero considerando que costaba 20 dólares, pues lo vi como una alternativa muy buena. Ahora, lo curioso de todo esto es que 5 o 6 años después esta empresa me ha vuelto a contactar. No creo que recuerden ni siquiera que les había hecho el review de ese video. Supongo que el mando no vendió lo suficientemente bien de mi parte y pues no hubo más colaboraciones. Sin embargo, pues me han vuelto a contactar. Lo dejo claro para que sepan que este review no es pago en el sentido de que no me han dado ningún tipo de dinero. Me han dado el producto, pero toda la opinión que voy a dar a continuación es mía. ¿Y por qué les presento primero ese mando? Pues tengo que decir que es que me ha sorprendido lo que 5 años de diferencia pueden hacer. Y es que el día de hoy te vengo a hablar del Easy SMX 05, ¿ok? X 05. Miren esto que está acá. Comparan con este mando de hace unos 5 años, ¿ok? Es una cosa realmente brutal el cambio de calidad materiales que ha tenido esta empresa. Y este es un mando que te sale únicamente por 30 dólares, ¿ok? Y ya vamos a hablar del mando. Pero el mando cuesta solo 30 dólares. Lo puedes comprar en su página web directamente con envío gratuito a todo el mundo. Pero además, si sigues el link que te voy a dejar en la descripción junto con la promoción, pues puedes bajarle hasta unos 26 dólares, 22 euros, 22 libras, dependiendo donde te encuentres. Y les voy a decir algo. Estoy absolutamente sorprendido. Estoy absolutamente boquiabierto, se los digo honestamente, con el cambio. Porque si bien el otro mando, digamos, nunca llegué como a considerarlo para usarlo como mi principal, este, pues la verdad, lo estoy considerando para mi máquina de videojuegos secundaria, la que ustedes saben que tengo de esta parte. Y es que déjenme hablarles. Lo primero, la calidad de los materiales es absolutamente superior. Miren, no hay ningún tipo de display, no se voltea. Comparemos hace 5 años, no, era un material duro, pero era un plástico que se sentía un poco de menor calidad. Esto tiene una calidad absolutamente premium en cuanto a los materiales, ¿ok? Absolutamente genial. Por 30 dólares, 25, 26 dólares. La verdad, no sabía que se podía conseguir algo de tan buena calidad como este mando. Pero eso no se queda únicamente en el tema de los materiales. Déjenme hablarle un poco de todas las características. Como ven, tiene la disposición tipo los mandos de Xbox, y mucha gente prefiere, porque son asimétricos. Tiene la disposición igual que los botones de Xbox. Y tiene, pues, su botón acá, ¿no? Su botones laterales y sus gatillos. También tiene sus dos joysticks. Pues, hasta ahora como que no he dicho nada especial. Pero déjenme explicarles qué hace este mando diferente por el precio que tiene. Lo primero es que los joysticks, ¿ok? Los joysticks y los gatillos no usan potenciómetro. Usan los nuevos Hall Effect, es decir, los nuevos, el nuevo sistema magnético. Por lo que va a evitar cualquier tipo de drift, ¿ok? Nada de drift, porque usa un sistema magnético. Lo he estado probando por una semana jugando diferentes juegos, y no he tenido ni siquiera un problema. Es ultra preciso. Detecta el movimiento a precisión. Y, pues, es que la resistencia de los joysticks es perfecta. Muy, pero muy buena. Los botones de acá, muy cómodos. Y los dos gatillos son un poco más suaves de lo que me hubiera gustado. Al menos a mí particularmente me gustaría que tuvieran un poco más de resistencia. Pero puedo entender que quizás para mucho, mientras menos resistencia menor, sobre todo si juegas shooter y otro tipo de juego donde necesitas presionar esto muy rápido, ¿no? Pero como te digo, no usa, digamos, potenciómetros, sino los gatillos magnéticos. O sea, estos que ahora usan magnetismo. Por lo tanto, no hay piezas que puedan generar drift, porque todo es completamente magnético. Y estamos hablando en un mando de 30 dólares sin el descuento. Así que, por ahí va espectacular. Pero además de eso, si los que se hayan fijado en algún momento, pueden ver aquí atrás que hay un pequeño botón. Pues bien, ¿qué significa ese botón? Pues bien, ese botón lo que hace es permitirte cambiar el mando de modalidad. ¿Por qué? Porque el mando puede conectarse a una Nintendo Switch, se puede conectar vía Bluetooth a un teléfono o a tu PC, pero también puede conectarse con el recibidor de 2.4 GHz que tiene, haciendo que todo sea instantáneo, ¿ok? De modo que si lo quieres utilizar en lo que es tu PC, pero no quieres usarlo vía Bluetooth, sino que lo quieres conectar directamente para que no haya lag, ningún tipo de lag ni nada, puedes hacerlo. Debo decirle que he probado en las tres modalidades, tanto en Nintendo Switch como en Bluetooth, como en los 2.4 GHz y evidentemente también puedes conectarlo vía cable por el conector que se encuentra acá. Y en todas las modalidades que lo he probado, no he podido detectar, al menos jugando de manera normal, ningún tipo de deterioro, ningún tipo de lag, ningún tipo de retraso. No importa si es Bluetooth, no importa si es en Switch, no importa si es en Android y no importa si es usando el recibidor, ¿ok? Así que en cualquiera de los casos, como lo conectes, vas a tener una gran experiencia de juego. Pero la cosa es que todas las características de este mando no terminan aquí, porque este mando además trae ciertas cositas adicionales que hacen que todavía haya más que hablar del mando. Lo primero es que evidentemente trae una batería interna, no trae pilas, algo que a muchos les agrada, yo prefiero pilas, pero bueno, está bien, trae su batería considerando el precio que la traiga incluida y que los de Xbox con su precio no la traigan, pues ya te da que pensar, ¿no? Ahora bien, adicionalmente habrás visto que trae un botón acá abajo, vamos a mostrarlo un poco más de cerca, espero que se haya visto también en las tomas que he hecho, pueden ver ahí el botón M y un botón naranja arriba. Pues el botón naranja es para encender el mando y miren esta preciosidad. Sí, resulta que tiene LEDs de colores acá y a ustedes podrá parecerle una tontería, pero a mí me encanta el efecto que le da ese LED a los mandos. La verdad es que se ve muy bonito y además puedes cambiarle el color, o sea, puedes hacerlo de modo gradient, o sea, gradiente, puedes hacerlo modo fijo, o ahí viene diferentes modos que lo vas a cambiar vía este botón que te va a permitir acceder a diferentes funciones y es que el mando evidentemente dentro de su cajita viene con un manual que te explica todas y cada una de las características, porque esto además te permite activar el turbo en los botones, es decir, la función donde no tienes que estar presionando constantemente, puedes tener turbo y además de eso tiene cinco niveles de vibración. Entonces tú con este botón lo presionas y puedes escoger, dependiendo del botón que tengas que presionar, tanto los colores de los LEDs del mando como el botón turbo, como el nivel de la vibración, si lo quieres muy fuerte, muy bajo, etc. Y pues esas son funcionalidades que te dan mandos como este, que cuestan unos 70 dólares, que es el Gulli Kit 3. Ahora bien, este, si bien es cierto que como ven no trae botones o pedales aquí en la parte de atrás, creo que tampoco se le puede exigir mucho más por el precio que te lo dan, ¿ok? Entonces como han visto, este es un mando que yo la verdad es que estoy increíblemente sorprendido de todas las cosas que trae. Sin embargo, no todo es perfecto, ¿ok? Inicialmente cuando abrí el mando y lo primero, digamos, lo primero que tú haces con un mando siempre es como presionar todos los botones y llegas al momento crucial para muchos que es la cruceta, ¿ok? Y mi primera impresión de la cruceta cuando lo tomé fue que, oh my God, esto va a ser un poco un desastre porque daba la impresión de que como que si presionabas cualquier dirección, automáticamente se iban a presionar otras direcciones, ¿ok? Como pueden ver, es una cruceta que está muy poco levantada, está muy bien, pero pues como que cuando la presionas sientes que algo raro puede pasar allí. Ahora, déjame explicarle que mi experiencia fue completamente lo contrario. De hecho, se siente bastante bien en cuanto a que no vas a tener presiones extrañas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a pesar de que tiene muy poco recorrido o quizás a pesar o a razón de que tiene muy poco recorrido, hace que pues a veces se sienta un poco como que se te cansa el dedo rápidamente de mantener presionado cuando necesitas hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo para hacer diagonales, un poco sientes que el control te ejerce bastante presión en contra. Tiene poco recorrido, pero el muelle de pues de digamos de presión es bastante fuerte y eso pues hace que como que se me cansara un poco el dedo de tener presionado allí. Parece algo raro, pero es así. Al menos es la primera vez que me pasa con un mando. Pienso que esto probablemente sea algo que se corrija con el tiempo, a medida que se van suavizando los botones. No lo siento como un problema. No siento que sea en detrimento de este mando, de este Gamepad, pero sí siento que es algo que cabe mencionar para alguien que el Gamepad sea una función muy crucial. Yo lo probé en emuladores, en Super Mario y en diferentes... Le digo, no tuve problemas, pero sí como que sientes esa presión allí que puede hacer que te canses un poco. Entonces, si es un juego donde estás como siempre presionándolo, siempre presionándolo y en algún momento tienes que hacer movimientos, pueda que falles un poco porque el dedo está como un poco cansado. Eso fue algo con lo que me encontré. Lo menciono acá porque bueno, creo que vale la pena que lo mencione y para ser honesto con todos ustedes. Ahora, hasta ahora he vendido el mando como lo mejor que ha salido y es que honestamente a mí no me van a pagar adicional por cada mando que se venda, no me van a dar ninguna comisión ni nada, pero es que cuando encuentro algo así o en este caso pues que cuesta tan poco con una calidad realmente tan buena, es que no puedo hacer otra cosa que recomendarlo porque es que de verdad me sorprende muchísimo, ¿no? Y así hace como 5 años pues le decía que por 20 dólares este mando, sobre todo en un momento donde quizás los mandos de PC no están así como que en la fiebre y todo el mundo, pues este por apenas unos 6 dólares más, es que otro nivel, otro universo. Tenemos como les dije los sensores magnéticos, tenemos botones que se sienten muy bien, tenemos los efectos LED, tenemos la batería que está incluida, tenemos la posibilidad de conectarlo a Nintendo Switch, a PC vía Bluetooth con el recibidor y la verdad la funcionalidad es de turbo, la funcionalidad es de cambiar los LED, del color de los LED, la funcionalidad aumentar o disminuir la intensidad de la vibración y los materiales como les digo de construcción de este pad realmente son a otro nivel y para que veamos y hagamos una comparativa les voy a colocar aquí algunos otros pads que utilizo, ¿no? Miren este que está acá y acá el de Xbox, vamos a colocarlos acá, miren, podemos ver que tenemos esencialmente todos los mismos botones que componen el pad de Xbox y hacen las mismas funcionalidades con este de acá teniendo un botón adicional para lo que son los diferentes modos, ¿no? Entonces pues, miren, o sea, el de Xbox es un mando más pesado, evidentemente, este se siente un poco más ligero, pero este incluye su batería, tiene todas las funcionalidades del mando de Xbox con algunas adicionales y cuesta menos de la mitad del precio. Luego, si lo comparamos con el de Gulli Kit, que es uno de mis mandos favoritos más recientes, ¿ok? Aquí podemos ver el de Gulli Kit también es un mando muy bonito, muy completo, funciona muy bien, no le he hecho review porque, bueno, la verdad, pues es un mando que compré un poco más como para mí, para ciertas funcionalidades que tiene, y cuesta el doble, aunque tiene algunas funcionalidades adicionales, también tiene sus LEDs, etcétera, pues sí, es un mando que cuesta el doble, si quieren, acá lo podemos ver, ven cómo tiene sus luces, LEDs, etcétera, ¿ok? Y si lo comparamos con el mando de PlayStation 5, evidentemente, pues también es un mando que queda bastante bien, evidentemente el mando de PlayStation 5 tiene muchas funcionalidades hápticas, etcétera, etcétera, que este no tiene, pero que tampoco pretende vendértelo con esa funcionalidad. Entonces, como ven acá, yo particularmente tengo que decirles con toda honestidad que no puedo decir que sea el mejor mando que exista allá afuera por el precio, porque obvio no tengo acceso a todos los mandos que se encuentran allá, pero lo que sí te puedo decir es que cualquiera que compre este mando no se va a arrepentir. Si consigues este mando y lo pagas por el precio con el código de descuento, que es unos 26, 27 dólares, creo que te estarás llevando un mando que por ese precio, la verdad es que dudo que haya muchos mandos allá afuera que puedan competirle o que estén a su nivel. Es que no veo absolutamente nada malo con el mando. Creo que todo lo que hace, lo hace muy bien y de verdad me ha dejado sorprendido, sobre todo ver la evolución que ha tenido esta empresa en 5 años. Ok, porque si fuera un mando que costara 50 o 60 dólares, yo podría decir, bueno, mira, o sea, por el doble, triple de precio del mando anterior, pues entiende, pero es que estamos hablando de apenas 10 dólares más por muchísima más tecnología y calidad además. Así que bueno, yo se los dejo allí, pero para mí este es uno de los mejores mandos que he probado por su precio y lo recomiendo sin duda alguna. Le pongo mi sello. Si alguno de ustedes compra este mando y me dice que de verdad es un mal mando, pues yo te haré un video pidiéndote disculpas, pero sea honesto porque de verdad, de verdad siento que este mando vale absolutamente su precio.